Y bueno, hola, ¿cómo están? Este es su canal, Arcan Manción X Y en esta ocasión estamos aquí en San Cosme Desde la Yau Con Y pues vamos a ver, en esta ocasión Que es lo que nos traen presentando Aquí tenemos la promoción y el banner Del día de hoy, 4 de septiembre De 2022 Y pues vamos a entrar al evento, vamos a ver Que nos encontramos Y bueno, pues aquí tenemos el día de hoy Aquí los compañeros de Yira Yau Están presentando Las bellas edicanes Estas cosplayers, próximamente a veces nos otorgan una foto para el canal Muy padre el cosplay De hecho, pues es el favorito, la varoniza Entonces, no hay un problema Mucha personalidad Yo no me metería con ella, la verdad Sí, muy bien, hay que pensarlo Vamos a dar la vuelta Aquí pues tenemos dos productos de Yira Yau ¿Qué les parece? Para que vengan a verlo, chequenlo Y si no, pues vengan en la próxima ocasión A ver los eventos Vamos a ver que tenemos aquí adentro Aquí tenemos algunas fotos de cosplayers Hermoso Scarlet Aquí tenemos los compañeros, aquí tenemos al señor José Señor José, pues es uno de los organizadores principales Y pues aquí está con nosotros Hola señor José, ¿qué nos puede platicar acerca de este evento el día de hoy? Pues es un evento 100% familiar Para puros coleccionistas de Yira Yau Y también para los que no son ¿Por qué no? Pueden venirse a una vuelta Ya saben Estamos aquí Puras tropas de Yira Yau Ok, muchas gracias señor José Aparte, ¿dónde más lo pueden encontrar? Estamos en la página de la Estación Coetera Así que es un evento que también hacemos Con temática retro Y pues está súper bien Que próximamente vamos a tener La edición número 18 Ah, ok, muchísimas gracias Qué bueno saberlo Y pues qué bueno que este tipo de eventos se sigan haciendo Para la gente que es muy fan Y para los que no son Tai fan O para los que quieran adentrarse en este mundo Sí, de hecho Esto es un tema muy Muy este El día y yo son Se puede decir que es este Una franquicia muy amplia Y hay muchos coleccionistas del día y yo Entonces vale la pena que vengan Ok, muchísimas gracias Pues vamos a dar la vuelta Saludos Que esté muy bien Y que le vaya muy bien el día de hoy Gracias Saludos Y pues aquí tenemos A los más compañeros Y vean nada más Aquí están las celebridades Hugo Bellaseñor Del Bunker de Juegos 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 Y Coleccionables Aquí lo agarramos poniéndose ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, me llamo Soy de Arkham Ya nos conocemos a través de Ah, ok Del chat Y pues estamos aquí Y aquí también están las celebridades Bernardo y Luz ¿Qué nos viste a presentar el día de hoy? No, yo creo este Que es el repetido A ver si se vende Lo voy a dar baratito Ok, lo bueno es que es el repetido oye, están increíbles tus reseñas que hemos visto en los programas de juegos, juguetes y coleccionables me encanta, que más nos puedes platicar acerca del evento de ti, de tu colección bueno, ya saben que colecciono de todo lo que me encuentro que me gusta pero Gia Joe es mi fuerte me encanta Gia Joe entonces pues si tengo mucho Gia Joe y ayudé a mi buen amigo José Juanjo de toda la vida a este evento que fuera exclusivo de puras cosas de Gia Joe ok, está muy bien me da mucho gusto conocerte y verte aquí por lo menos ya tengo gusto de conocer al gran Hugo Villaseñor que todo el mundo dice, como él lo documenta en todos sus videos, desde el búnker desde el búnker, sí es que les digo que ese fue creado así ya no tiene ventanas no tiene entradas de aire está medio claustrofóbico el asunto pero es precisamente para que no se empolve y no entre luz directa por las cajas, las que se conservan porque todos los juguetes siempre estuvieron como todos los de acá a todo el mundo en cajas y cajas y contenedores bien tapaditos y ya cuando tuve la oportunidad de exhibirlos pues ya que fuera con algo apropiado claro que sí no, pues qué padre para la conservación exactamente no, pues qué padre y me da mucho gusto verte aquí conocerte por venir y pues conocernos todo que sea sí, qué gusto bueno, pues vamos a estar aquí y vamos a ver qué más vemos muy bien ahorita nos vemos Hugo muchísimas gracias por este tiempo muy bien, rola todo el lugar para ver qué encuentres claro que sí pues aquí estamos con Luz como le comentaba aquí las celebridades por delante hola Luz, ¿cómo estás? hola, hola muchos besos y justamente estoy aquí porque estoy entregando las gorras y hago entrega de la tuya ya aquí en cámara ah, muchísimas gracias y anoto aquí ya entregué ya nos está tachando la lista negra la lista de colores y ya entregué y pues sí ya lo que estoy haciendo ahorita es entregar gorras y acompañarnos un ratito aquí en esta expo de campo ok, pues que nos sigan viendo juegos juguetes y coleccionables adiós, que nos vean toda la semana y en vivo lunes que se ve en Raúl miércoles están muñecas viernes están boxing y martes jueves video web ok, muchísimas gracias Luz y pues vamos a ver qué más vemos y muchísimas gracias por el presente gracias, igual cuídate vamos a ver qué más vemos ¿una nada? sí ¿cómo ven Juan Luz? aquí estamos con ellos y pues qué para encontrarlos ¿no? todo el producto de Gira Yo para que vengan a darse una vuelta chico que les haga falta si tienen alguna pieza y pues presente realmente lo que es la línea Cobra la familia la familia Cobra de hecho yo no soy así mega fan de Gira Yo pero si me gustan digo y sí yo mi facción siempre ha sido Cobra desde niño pues aquí está la de de veras y pues ¿por qué no? para que se vayan a tomar una foto con ella muchísimas gracias vean nada más de este lado también tienen lo que son stickers pues si les faltan para sus aviones los tanques muy muy padres algunos accesos si les hace falta para que vengan a darse la vuelta y pues aquí tenemos lo que es el stand del señor José como siempre presente y todos sus accesorios y artículos lo que quiera Yo todas las armadas si les falta alguna piececita vengan a verlo ella nos dijo dónde lo pueden encontrar y pues aquí está ¿qué les parece compáñanos? esto es lo que nos trae el día de hoy ahora aquí en este evento de Vigera Yo vamos a ver ¿qué más tenemos? vean nada más aquí tenemos figuras en caja desde los ochentas y noventas están increíbles estas piezas yo me acuerdo cuando de niño me llegaron de los reyes solamente eran dos todo perfecto con eso fue insuficiente ese indio yo lo tuve y el strong shower que te ha sobrevido en mi colección esas son piezas sobre stock que son cabecitas sin cabezas sin aplicación de cultura del otro lado hay brazos también sin aplicación de cultura con pintura que no pasó muy grande calidad a Han muchas gracias cosas muy interesantes realmente de este mundo de Gira Yo a mí me gustan yo no soy mega Han pero me gusta la serie para que vengan a verlos qué les parece compañeros aquí está y aquí tenemos también exposiciones y ventas los tiburones de bien están en mi colección a mí me encantan los tiburones y aquí tenemos más artículos para venta muchas piezas bastante interesantes y piezas ciertas también por qué no si les falta algún accesorio y aquí tenemos venta de figuritas de Gira Yo todos este tipo tiene buenos precios para que también nos puedan contactar hola qué tal bien amigo bien aquí oye tus ventas de figuras dónde más te pueden localizar nos pueden encontrar como distrito max en internet y también google max pueden ir a la bodega van a ver esto y muchísimas otras cosas más también en tiktok instagram de youtube todas como distrito max ok perfecto muchísimas gracias que tengas un excelente día si te estamos viendo también tu brother y pues aquí estamos también con este es un club de Gira Yo renegados vean nada más esta maqueta de drama que nos traen muy padre lo que es toda la línea de coro y pues aquí tienen también los usuarios sueltos si quieren venir a checarlos qué les parece muchas figuras sueltas muy muy bien para que se puedan ganar algo para que pasen a checarlos vean nada más eso increíble muchas pedrecitas con las computadas sueltas están geniales la verdad muy muy padres vean nada más esta moto que gira yo toda automática que gira yo estoy genial y pues vamos a preguntarles qué nos pueden comentar acerca de ellos hola buenas tardes nosotros somos Ripper Store y estamos aquí exponiendo un poquito de la colección de algunos de nuestros integrantes del club renegados estamos felices de estar en la primera edición de Yautón y pues muy entusiasmados por lo que puede pasar el día de hoy ok muchísimas gracias ¿dónde nos pueden localizar? nos pueden localizar por Facebook nuestra página es Ripper Store directamente con Ripper es como lo conocen es mi papá y es aquí el que dirige este buen club es Manta Más sí comandante Cobra ¿no? sí es parte de los de los de los de los de los de los ok perfecto sí 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 bueno pues están muy bien muchas gracias sí a usted que tengan un excelente día igual pregúntale a qué quieren buenas hermana ¿qué onda? un saludo saludos carnales Ripper aquí y si ya nos comentaba pues donde nos pueden localizar y todo qué padre está la maqueta gracias amigo gracias pues pues algo rápido al verano no tuvimos mucho tiempo por ahí fue algo muy improvisado ¿dónde me puedes localizar? sí de hecho ya nos había comentado las redes sociales ¿dónde les pueden tener? dado caso a que quieran algún artículo o saber un poco más de lo que es el mundo de G.I.O. yo en especial me puedes localizar aquí este es mi logotipo ese es mi nombre Ripper Store la tienda de Ripper me puedes buscar así en Facebook ahí tenemos bastante producto para para venta no solo de G.I.O. sino de muchas series más somos vendedores del rock show perfecto entonces también ahí te pueden localizar los sábados también los sábados ahí ahí vendemos ahí andamos echando echando lata ok pues muchísimas gracias y mucho éxito en este evento de hecho gracias bienvenidos hasta luego gracias pues ahí están compañeros para que vengan vean nada más ahí está el trono de cobra para si quieren venir a tomarse una foto y por qué no pues aprovechando la mascota moradilla de cómics dentro de la línea tengo tres personajes que son los que me gustan a mí es la baronesa que es mi personaje favorito que sería el stone shadow es un personaje que también me encanta desde niños que no queremos ser ninjas y pues lo que es el comandante cobra mira nada más esto que padrísimo se ve pues si vengan a darse una vuelta a ver y conocer pues para que chequen algo que les guste vean nada más esta presentación una maqueta está increíble con este transbordador esta mía lo habíamos reseñado en todos los objetos y coleccionables por Hugo Villaseñor y pues aquí está yo en esta ocasión pues no es de él espero para que lo vengan a checar está increíble esta pieza es fabuloso ver esto tenemos más piezas sueltas y todo lo que les haga falta accesorios inclusive cabinas tanquecitos misiles conchilitas todo lo que les haga falta para sentir a yo aquí están haciendo el acomodo de las piezas y pues esto es el evento de la Jocón para que vengan a visitarlo pues se los recomiendo mucho está bastante interesante para todos los amantes van a seguir a yo vengan a darse una vuelta aquí y vengan por esas piezas que les hagan falta y pues ya saben compañeros como siempre les comento ninguna colección es tan importante o tan valiosa porque les lleguen a costar las piezas siempre lo valioso y lo importante es lo que ustedes coleccionan y pues bueno eso sería todo nos vemos en la próxima esto sería yo cuídense mucho hasta la próxima bye adiós jajajaja 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 jajajaja